Los muros caerán, las cadenas hoy se rompen, eres rey vencedor, vencedor, vencedor. Gracias Señor, Tú eres el Rey, Tú existen la muerte en la cruz, que no estás en esa tumba fría, has resucitado en nuestros corazones, por eso te damos gracias Señor Jesús, te la vamos, te la damos Señor. Amén, gloria a Dios, pésalo fuerte hermano, hoy es un día especial para todas las madrecitas. Estamos de manteles largos como siempre, aunque hoy un poquito más largo lo tenemos, por ser un día dedicado a ustedes madres, bendito sea su nombre. Alabado sea tu nombre Cristo Jesús, sigamos con esa oración, entre la presencia de Dios, entre la presencia de Cristo, el ahora vivo está, 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 El ahora vivo está Is alive again 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 Aleluya 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 El Cordero y el Cleo 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 está el ahora vivo está es alive again es alive again es alive again es alive again Is a life Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El coltero y el león El coltero y el león Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El coltero y el león El coltero y el león El coltero y el león Amén, gloria a Dios Bendito sea el nombre de Cristo Bendito eres Padre mío Venimos a gozarnos hermanos Venimos a darle la gloria a Cristo hermanos Esta es la casa del gozo Esta es la casa donde vamos a salir gozosos Por fe No hay gozo en ningún otro lugar Fíjense nada más como le pasó a Alimelec en el libro de Ruth Dice que en los tiempos de jueces Este varón se salió porque En todo Judá había hambre Él era de Belén Belén quiere decir Casa de pan Pero quitó su mirada de Cristo Y se fue a Moab Un pueblo maldecido por Dios Un pueblo que siempre ha sido Maldecido por Cristo Muchos se regeneraron Muchos hicieron un trato con Dios Él se fue para allá Creyendo que allá iba a haber De comer Que allá iba a haber pan Pero no fue así Murió Este varón Dejó a dos hijos Y a su esposa Estos dos hijos se casaron Con dos muchachos de ahí Ruth y Yora ¿Verdad? Estos dos muchachos murieron también hermano Murieron Noemí se quedó Con sus dos nueras Pero solamente una Quiso ir Con ella Ruth Que quiere decir amiga Amigable Compañera Orfa quiere decir La parte de atrás de la cabeza La nuca Serviz dura Quiere decir Hoy en día Podemos hacer trato Con Cristo A pesar de que haya Muchas maldiciones en la tierra Cristo maldijo la tierra Por causa Del hombre Dice la palabra de Dios Usted y yo Podemos hacer un trato Con Cristo Aunque la tierra Este maldecida Por causa del hombre Del hombre común Usted y yo no Ya no somos comunes Ya somos hijos de Cristo Dios nos ha dado Postestar De ser hijos De Cristo Por lo tanto Podemos renovarnos Día con día Por su bendito nombre Por su bendita sangre Que derramó En el Calvario hermano En esa sangre Hay gozo En esa sangre Hay salvación Y en esa sangre Hay todo El porvenir Del bien de nosotros hermano En esa está el gozo hermano Y nos debemos de quitar La mirada de Cristo Como le dije hace un rato Aunque vengan los golpes Tiene que estar la mirada En Cristo Job sentía Que algo venía en su vida Por comportamiento De sus hijos Me llegó lo que tenía que venir Era lógico Si usted anda mal Le va a venir un mal hermano Pero después de eso Job se mantuvo firme Jamás quitó Su mirada de Cristo Y fue muy gozoso Y el Señor lo multiplicó En gran manera Así que en esta tarde Vamos a darle La alabanza a Cristo Y vamos a felicitar A las madrecitas Que hoy es su día Es un día especial Para ustedes Es un día más especial Amén Dios nos dio permiso De hacerles fiesta Porque ese Es el buen gozo De cristianos Es la amabilidad En Cristo Hay alabanza En esto En alabar a nuestras madres Amén Amén Gloria a Dios El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para salvar Para salvar Para sanar Para borrar toda obra de maldad Para salvar Para ayudar En mi alma Para salvar 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 Para lubrarnos En mi alma El Señor El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor El Señor está en este lugar Para salvar, para sanar, para borrar toda obra de maldad Para salvar, para librar la vida de paz El Señor, para salvar, para sanar, para borrar toda obra de maldad Para salvar, para librar la vida de paz El Señor está en este lugar 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 ¿Para qué? Para salvar, para sanar, para borrar toda obra de maldad Para salvar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El guerrero ha puesto a mis enemigos debajo de mis pies Tu yo es Jesús, el poderio, no? La gloria y la victoria Tu yo es Jesús, el poderio, no? Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Yo gozaré y alegraré en Jesús Yo con mi voz declararé que Cristo es Jesús Con un pandero y con el alfa danzaré Con los sonidos de voz y las guitarras Yo me besaré, alegremente danzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Yo me besaré, alegremente danzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Y alegraré, alegraré, gozaré en Jesús Y alegraré, gozaré en Jesús Los ruidos declararé, que Cristo es Dios Con gritos de victoria al Señor exaltaré Con el alfa y el pandero lanzaré Con el sonido de voz y las guitarras Yo me besaré, alegremente danzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Yo me besaré, alegremente danzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Yo me besaré, alegremente danzaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré Con gritos de victoria al Señor exaltaré La, 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 la La, 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 la Con gritos de victoria al Señor exaltaré La, 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 la La, 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 la Con gritos de victoria al Señor exaltaré La, 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 la Cuentando un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo gracias a Él Conquistaron reinos, tomaron ciudades, el signo fue cantando Otra vez gritando a su Dios Columna de fuego, jugó en el desierto, peña de oreja para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Dios de los ejércitos, le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Dios de los ejércitos Cuentando un Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo Gracias a él, conquistaron reinos, tomaron ciudades, el signo fue cantando Otra vez gritando a su Dios Columna de fuego, jugó en el desierto, peña de oreja para todo el sediento Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Dios de los ejércitos, le llaman guerrero Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Dios de los ejércitos Jesús de los ejércitos, le llaman guerrero Con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra y no la veré Sin mamá me lo tocaré, pues tú es mi chico de Dios Pues tú ya estamos, yo gritaré Jesús es mi guerrero Sí señor Jesús es mi guerrero Jesús es mi guerrero Jesús es mi guerrero Con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra y no la veré Pasa y bandera yo daré, pues no es mi guerra y no la veré Sin mamá me lo tocaré, pues no es mi guerra y no la veré Con suerte y altavoz yo gritaré Bendito sea el nombre de Cristo Nos estamos gozando en el nombre de Cristo Fíjense que esta enseñanza a mí de Ruth me habló, me habló bastante de esta enseñanza Como un pueblo que era maldecido, vio diferente Como esta mujer Ruth miraba diferente Miraba diferente las cosas Noemí estaba triste, lo entiendo, estaba afligida Se le había muestro el marido y después se le murió a los hijos ¿Quién no va a sufrir así? Yo me voy contigo Noemí, le decía Ruth Ya no me llamo Noemí, me llamo Mara Me llamo Amargura, dime así Se estaba descuidando una hija de Dios Una persona que tenía todas las promesas se había descuidado No, no, no me voy Yo me voy contigo Porque tu Dios será mi Dios, le dice Tu Dios es mi Dios Ella sabía que ahí estaba el gozo Que ahí estaba la bendición En el gozo de ella En el gozo que Noemí estaba quitando su mirada Bendito sea el Cristo Bendito sea mi Cristo Glorioso sea tu nombre, Padre mío No sé si los hermanos nos quieran conceder una alabanza más Camino del Cielo, ¿qué le parece? ¿O cuál tiene en mente, hermano? Bendito sea el nombre de Cristo Aquí está el frente, hermano Pásenle Del paso de fe Crea en el Cristo que leemos Créalo por fe No lo vemos, pero lo creemos Bendito sean los que no ven y creen Dice la palabra de Dios Del paso de fe, hermano Porque nos estamos gozando en gran manera ¿Qué madre no daría su vida por sus hijos? ¿Qué madre no diría Ayúdame a mí o dame el castigo a mí en lugar de mi hijo? Bendito sea el nombre de Cristo, hermano Bendita sean las madres en su día Y todos los tiempos, hermano Cristo Jesús Amén, amén Vamos a gozarnos Vamos a seguir gozándonos en el nombre de Jesucristo Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo Oh, bendito sea el nombre de Jesucristo Alabado sea el nombre de Jesucristo Yo estoy contento porque miento por la vida La vida eterna es el nombre de Jesucristo Yo tengo gozándonos en el nombre de Jesucristo Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo gozos, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Yo tengo gozo, tengo alegría A mí no hacerlo, yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo gozo, tengo alegría Tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camina, se lo llevo Yo soy contento porque no tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camina, se lo llevo El gozo que yo tengo en mi vida La cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camina, se lo llevo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camina, se lo llevo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría Camino a cielo yo voy Esta alegría que yo siento en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino a cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría Camino a cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría Camino a cielo yo voy Camino a cielo yo voy Camino a cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría Camino a cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría Camino a cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo cosas, tengo la paz, tengo la vida Yo siento gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy camino al cielo vamos hermano, donde están las moradas eternas, ya están hechas ya están preparadas desde hace muchos años hermano, la palabra de Dios dice en la casa de mi padre muchas moradas hay, Cristo no dijo voy a preparar, no dijo, el dijo y si no hubiera yo fuera a prepararlas, yo fuera a preparar esas moradas que acabo soy el todopoderoso, eso fue lo que el dijo, en esas casas vivían los ángeles caídos, Judas 6 dejando su habitación y su dignidad, siguieron al diablo mejor, esas casas donde estaban los ángeles, ahí vamos a vivir nosotros, ahí vamos a vivir nosotros ahí vamos a estar hermano, una cama de oro hermano, hermosa, ya no va a haber dolores ahí hermano, ya no se le va a cansar la espalda, gloria a Dios Cristo Jesús bendito sea el nombre de Cristo, vamos a seguir con el orden hermano, puede sentarse viene la hermana Verónica Trujillo, con un gozo para el Señor, bendito sea el Cristo Jesús gloria a Dios, siganse gozando hermano Señor les bendiga hermanos, hoy vengo muy agradecida para cantarle un alabanza al Señor y quiero felicitarlas a todas por el día de las madres y mi mamá está en el cielo pero también esta canción es para mi mamá cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido, hasta donde me has salido, me asombro de ti y no me quiero conformar y no me quiero conformar y no me quiero conformar Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo, te lo hago Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi regalo Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Probable que no más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo, te lo hago Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo, te lo hago Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Amén, 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 amén Ya está haciendo sus pininos Gloria a Dios Ahora viene la hermana Irma Cárdenas También agradecida con el Señor Amén, amén hermanos Sígase gozando en el nombre de Cristo Hermanos Hermanos que el Señor les bendiga Yo me siento muy agradecida en este día Verdad por el privilegio que nos da el Señor De ser madres, hermanas Es un privilegio verdad que Que nosotras las mujeres tenemos verdad Que podemos crear juntamente con el Señor Verdad un ser dentro de nosotros Y es un gran privilegio hermano Que Dios nos haya escogido para esto verdad Y quiero felicitar a todas las mamás Aquí presentes A mi mamá que está muy lejos verdad Pero el Señor la guarda y la ayuda Y la bendiga verdad Y a cada una de las mamás que están aquí presentes Que el Señor las bendiga hermanas Y vamos a echarle ganas hermano Porque sabe que Con el simple hecho De ser mujeres Hermana Antes Como dice antes de ser Mamá Antes de ser esposa Antes de ser Somos mujeres Y somos princesas del Señor Hermano Así que amémonos Y valoremonos Y respetémonos Nosotras mismas hermanos Hermanas Porque somos princesas Del Dios Todopoderoso Hermano Sí, gloria a Dios ¿Está bien? Está bien Sí, sí Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Quiero agradecerte mamá Haberme dado la vida de los sueños de niñas Todo eso y mucho más Quiero agradecerte mamá Y cuando enfermaba Te cuesta siempre a mi cama Yo te miraba a llorar Sé que me vas a decir Que eran tus obligaciones Pero tengo mis razones Para no pensar así Y aunque todo me lo has dado Lo mejor que me ha pasado Es haber nacido de ti Mamá, mamá, mamá Te quiero, te quiero, te quiero No tengo con qué pagarte Haberme dado la vida Y darme tu bendición Gracias por darme, cariño Por saber guiar mi camino Hoy soy mi futuro, tu amor Te quiero, te quiero, te quiero Ser esa mujer valiente que por amor a sus hijos no se ha rendido jamás Recuerdo que desde niña te miré siempre luchando al lado de mi papá Mamá, mamá, mamá Quiero, te quiero, te quiero No tengo con qué pagarte Por haberme dado la vida de tu bendición Gracias por darme cariño Por saber ser mi camino Por darte todo tu amor Gracias por ser mi mamá El Señor les bendiga Hermanos, ahora viene el coro de los niños también que traen un canto para Cristo Así que síganse gozando, pásenle niños, ¿dónde están? Bendito Cristo 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 Gracias. 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 Do I get that one? Do I get that one? Don't get it. Do I get that one? Shh. Be quiet. Be quiet. You want to get the water? Christian? Do you want a drink? Do you want salt it? No. No. I guess it's just a little bigger than I want to drink to your own. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mami, tú eres maí. La que me dio luz y nunca dejó de cuidarme. Mami, mami, tú eres maí. Mami, mami, mami. Me tomaba entre sus brazos, me abrojaba con cariño. Todo lo bueno me daba, siempre cuidaba de mí. Y ahora que ella me hice grande, quiero devolverle algo de lo tanto que me dio, de su vida y de su amor. Mami, tú eres maí. Tú eres maí. Mami, tú eres maí. Mami, tú eres maí. Mami, tú eres maí. Te queremos mamá, feliz día de los madres. Mami, tú eres maí. Mami, tú eres maí. Ya lo corren uno sin aceite. Le olvidan hacer el cambio y ya. Se van descomponiendo un poquito. Gloria a Dios, hermano. Qué bellos los niños, ¿verdad? Yo espero que usted no reniegue de ellos. Solamente cuando dejen la ropa por ahí tirada. Si le nació niño, niño es. Si le nació mujer, mujer es. Porque hay unas que, ay, es que yo quería esto. Ay, ay, no. No. Nació niña, niño. Nació niño, niño. Sí, sí. Ámenlo. Con que rezoye nomás la la de Cristo, hermano. En el nombre de Jesucristo. Ah, paranos, hermano, porque vamos a recibir una ofrenda. Vamos a recibir una ofrenda de amor, ¿verdad? Para que esto siga andando. Esto siga andando. En el nombre de Cristo. Es muy importante que usted dé sus diezmos. Que usted dé sus ofrendas. Amén, amén. Bóngase, mi hermano. ¿Cómo va a nutrir? Entra mi meza. Galana, por fracaso. Y, gente. Uh, y adórale. En espíritu. Y el verbar. En realidad, Santísimo Por la sangre del Cordero de Dios En realidad, Santísimo Y adorale el Espíritu Y en verdad Olvida hoy tus penas Y empieza a adorar Pues no valde la pena Allá lo renegas No te quedes afuera En verdad ya no estás Pues te pagó gran precio Y el camino a bien suelta Olvida hoy tus penas Y empieza a adorar Pues no valde la pena Allá lo renegas No te quedes afuera En verdad ya no estás Pues te pagó gran precio Y el camino a bien suelta Entra al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Entra al lugar Santísimo Y adorale el Espíritu Y en verdad Y en verdad Nos dieron la vida Por eso estamos aquí Y a brindarles un día especial De honor Por esa influencia Que tuvieron En nuestras vidas Mi madre que está en México No la podemos sacar No la podemos sacar de México No quiere salirse de ahí Y que Dios la bendiga Ahí donde está Que yo creo que Parte de lo que es mi vida Es por la influencia A lo mejor ella No lo sabía Pero estaba siendo Una buena influencia En mi Gracias a Dios Quiero hablar de esto De la influencia Que una madre tiene Para poder Crear buenos hijos Segunda de Timoteo Capítulo 1 El apóstol Pablo Habla De algo importante Acerca de esta Influencia Donde dice Segunda de Timoteo Capítulo 1 Donde comienza A decir el apóstol Pablo apóstol De Jesucristo Por la voluntad De Dios Según la promesa De la vida Que es en Cristo Jesús A Timoteo Amado hijo Gracia Misericordia Y paz de Dios El padre De nuestro señor Jesucristo Nuestro señor Doy gracias a Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia Conciencia Organется Y Un 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 Un